Ya estamos de regreso, estamos hablando aquí en Ahora acerca de las encuestas que reflejan sobre la realidad de nuestro país, sobre lo que piensan los nicaragüenses. Están con nosotros José Antonio Peraza, politólogo, y también nos acompaña Eliseo Núñez, diputado suplente del Partido Liberal Independiente. Hablábamos en el bloque anterior acerca de cómo perciben los nicaragüenses la realidad en la actualidad según estas encuestas de Cid Gallup, MIR Consultores, Borges y Asociados. La pregunta que teníamos pendientes para este bloque es acerca del comportamiento del nicaragüense en cuanto a las tendencias políticas. Al darle al gobierno, según las encuestas, una aprobación de casi, bueno, 56, 69 y hasta 75 por ciento. Decía Eliseo que esto tenía que ver un poco con que finalmente terminan apostándole al ganador. Como un ejemplo básico, por lo general la mayoría de los jóvenes ahora se van con el Barcelona porque es el que está ganando más en deporte, en los clásicos. ¿Es algo así tal vez? Yo matizaría un poco esa observación en este sentido. El país está demandando a gritos de nuevos liderazgos. No solo en el Frente Sandinista, sino básicamente en este momento en la oposición para hacerle contrapeso al partido de gobierno. Hay una demanda a gritos de nuevos liderazgos que todavía no aparece. Eso es un elemento importante para comprender por qué el Frente Sandinista tiene tal superioridad política en este momento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el liderazgo del Frente Sandinista también tiene límites, ¿verdad? Y que definitivamente en la medida que se cree una nueva opción que desafíe en este momento la planadora del FSLN, las cosas van a empezar a tener un nuevo matiz. No hay duda que hay en sectores del pueblo nicaragüense donde hay temor, temor no tal vez de ir a la cárcel ni de que sean violentados físicamente, pero sí temor a estar en contra de las tendencias que hay en este momento. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento disuasivo ni ningún elemento que ponga freno, digamos, a las políticas que viene desarrollando el gobierno. Por lo tanto, la gente es prudente. Prefiero ser beneficiado con los proyectos del Estado. Prefiero estar tranquilo en mi casa. Prefiero estar tranquilo en mi barrio. Prefiero que mis hijos sigan yendo al colegio y no me voy a meter ahorita a desafiar lo que está haciendo el gobierno. Sin embargo, en la medida en que un nuevo liderazgo empiece a tomar las riendas del país por parte de la oposición, que creo que tendrá que ser pronto, estoy seguro que las cosas van a empezar a cambiar. Pero existe la posibilidad de que la gente también esté viendo que la gestión del gobierno es válidamente positiva. No, mira, obviamente a este gobierno le ha ido bien. Y le ha ido bien no porque ellos habían hecho cosas bien, sino porque a otros les fue bien. Y parece un juego de palabra, pero es así. Aquí el país ha crecido esencialmente porque los commodities, que son los que nosotros exportamos, han tenido precios muy altos. Porque el petróleo, que a pesar de que lo importamos, ha tenido precio alto. Y esto parece una paradoja, pero nos queda aquí adentro el 50% de lo que se importa de petróleo. Entonces, entre más alto es, mayor cantidad de flujo tenés. Y entonces, la mezcla de estas dos cosas ha hecho de que la cantidad de dinero que esta economía ha recibido es sumamente mayor que la que recibía en los años anteriores. Y si a eso le adicionabas de que ya se perdieron las necesidades básicas que habían antes, de que no era rehabilitar carreteras, era hacer carreteras en los años 90. No era rehabilitar hospitales, era hacer hospitales nuevos, porque aquí quedó totalmente destruido. O sea, Ortega ahora lo que tiene que dar es mantenimiento a muchas de las cosas que se hicieron en los años 90. Y entonces esto le reduce a él un montón de costos que tiene. Y le da la posibilidad de crear capital en Nicaragua. Es decir, él puede crear obras de capital como infraestructura de carreteras, infraestructura hospitalaria y todo. Que ahí es donde vos has visto que la inversión pública ha podido apuntalarse un poquito más. Porque ya no tiene que reconstruir lo destruido, sino que tiene capacidad de hacer cosas nuevas. Todo esto es producto de la gestión que se hizo durante lo que él llama los famosos 16 años. Entonces Ortega le ha ido bien en eso. Y puede tener una buena calificación. Pero lo que Ortega es incapaz es de generar esperanzas hacia el futuro. Porque tiene malos niveles de educación, malos niveles de productividad. No está haciendo nada por corregir estas dos cosas. Y lo único que él se ha sacado de la manga de la camisa para decirnos de que puede haber un futuro mejor es el canal interoceánico. Y eso para mí todavía es una apuesta más que una apuesta de infraestructura, es una apuesta política. Está apostando a que hambre con esperanza no es hambre. Entonces quiere usarlo como lema de campaña, como lema de desarrollo, como todo lo que está. Pero realmente los problemas empiezan a darse. Y el mejor ejemplo de cómo se desnuda una economía manejada de la manera que lo ha hecho Ortega con mucha timidez en el tema de desarrollo es el tema de los TPL. Los TPL, que son los beneficios que tenía Nicaragua para exportar ropa a Estados Unidos, se sabía que se iban a vencer en enero de este año, pero eso se sabía desde que se firmó el tratado. Ortega no ha hecho nada para sustituir esos beneficios por una maquila de mejor calidad en que gane mejor la gente. No ha hecho nada por tratar de aprovechar la capacidad industrial que se tiene, la cultura industrial que se tiene en las zonas francas para fabricar productos de mayor valor agregado y poder sustituir lo que se iba a perder. Peor aún, se ha empezado a hablar de los TPL un año antes de que se venzan. Y sabíamos de que se iban a vencer hace 10 años. Entonces, ni siquiera ha tenido la capacidad de pedir a tiempo la renovación. No hay salidas o perspectivas a largo plazo, digamos. A propósito con lo del canal, mencionar rápidamente que en las encuestas aparece que la población sabe muy poco o nada sobre el canal. Sin embargo, muchos valoran como que el canal sería un proyecto muy positivo y muy importante para la nación. Pero pasando a otro tema que tiene que ver con las preferencias de partido político, ya es noticia y ha salido que el Frente Sandinista cuenta con un 49%, según Sidgalup, MIR con 56.4% y Borja y Asociados dice que hasta con 57.8%. Digamos que eso ya no es la noticia. Pregunta para Eliseo, ¿ustedes esperaban salir con porcentajes tan bajos como Pli? 1.4% según Borja y Asociados. Para MIR ustedes tienen el 1.7% y Sidgalup les otorga el 2% según su encuesta. Mira, en un país donde el partido político ha perdido razón de ser y le sumas la dispersión que hay de la oposición, las dos cosas juntas, y todavía le puedes sumar los errores que nosotros los opositores cometemos. Obviamente te vas a ir a la base de la votación o de la preferencia electoral y el PLC es una marca que tiene más tiempo de estar que nosotros. Entonces por eso vos te encontrás al Pli con 1.8 o 2. algo dependiendo de la encuesta y al PLC con 3.4%. Porque eso no te refleja realmente la simpatía como tal, sino lo que te refleja es lo que queda en el piso, lo que está y lo que fue cultivado a costa de años de estar en el mercado. O sea, eso ya más es un posicionamiento territorial que un posicionamiento de simpatía política. ¿Ustedes creen que en las urnas en las próximas elecciones van a tener un mejor resultado que ese? Mira, yo te voy a poner un ejemplo y voy a decir un dato por primera vez en público acá. Cuando se empezó la campaña de Don Fabio contra Alemán, Alemán estaba en 13 y Don Fabio estaba en 11. Pero Don Fabio tenía posibilidades de crecer y al final quedó demostrado y Alemán la única tendencia posible que tenía era o a estacionarse o a bajar. Ya que hablas de personajes políticos, empezaremos entonces con estos datos que revelan que los personajes más populares aquí son indiscutiblemente, según las encuestas, a Minta Granera la jefa de la Policía Nacional, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y Rosario Murillo, su esposa, la primera dama y coordinadora del Consejo de Comunicación. ¿Qué nos indica esto? Una jefa de la Policía Nacional, el presidente y la primera dama. Antes de eso, Cindy, me gustaría referirme un poco a lo que dijo Eliseo. Yo he estado haciendo unos focus groups alrededor del, bueno, en la zona del Pacífico y una parte del norte del país. Y definitivamente lo que dice Eliseo es correcto. Lo que vos te reflejan esas encuestas es la base, la gente que nunca va a dejar de ser liberal y que siempre va a seguirlo diciendo. Sin embargo, vos te das cuenta que hay decenas de cientos de personas que se declaran independientes pero que originalmente pertenecieron a los partidos liberales. No hay duda que sin una unidad que trasciende a los liberales es imposible enfrentar, digamos, en las urnas al frente sandinista y sin un cambio total del sistema electoral porque está colapsado. Con respecto a las personas que tienen mayor popularidad, yo creo que eso tiene que ver mucho con el control que existe de los medios de comunicación. Hay un control, hay ciertos personajes que están siendo repetidos constantemente y no dudo, ¿verdad?, de la popularidad de Aminta y no dudo la popularidad de la compañera Rosario como le dicen en los medios oficialistas. Pero sin embargo, es claro de que esta tendencia es producto también de un control que existe de los medios de comunicación y que se promueve más cierta imagen o ciertos nombres que otros. Por ejemplo, vi que aparece muy por debajo el cardenal Brenes. ¿Sí? Sí. Es curioso, ¿verdad?, que salga abajo, pero nosotros sabemos que en el territorio, por ejemplo, tanto el cardenal Obando como el cardenal Brenes tienen un impacto tremendo en la sociedad nicaragüense. Que no estén en la palestra de los medios de comunicación no digan que su popularidad o su influencia en esta sociedad no sean grandísimas, sino cómo comprenderíamos, por ejemplo, que la mayoría de los nicaragüenses, independientemente de que sean católicos o evangélicos, consideren, digamos, la palabra de la conferencia episcopal una palabra que tiene que ser tomada en cuenta y que tiene que ser analizada no solo por los políticos, sino por la sociedad en general. Y a propósito, quienes salen peor calificados dentro de las figuras públicas están el expresidente Arnoldo Alemán, luego Eduardo Montealegre y Enrique Bolaños. En este caso tenemos a dos expresidentes de la República y a un excandidato a la presidencia de la República, todos de los partidos liberales. ¿Por qué arrastran con tanto opinión negativa o desfavorable? Eso obedece a lo que pudiera ser una paradoja estadística. Como Ortega todavía, a pesar de sus números, le cuesta mucho romper su voto duro de minoría que tenía de 38, 40 por ciento. Del otro lado tenés un 50 y algo, 60 por ciento de gente que normalmente nunca ha estado con Ortega. Y lo que más reclama al liderazgo opositor en general son sus propios pleitos. Y el tema es que ahí no están calificando individualmente a Arnoldo, a Don Enrique, ni a Eduardo, porque tienen características totalmente distintas. Ahí lo que están calificando es que es una especie de reclamo de que el liderazgo opositor ha estado más entretenido en una discusión interna de tratar de sacar la cabeza uno más que el otro, en tratar de combatir a Ortega. Y esa es la paradoja. O sea, el mismo antisandinismo, anti-Orteguismo, les cobra factura al liderazgo opositor debido a que echan la culpa de quien ahora aparentemente apoyan, porque aparecen en las encuestas en 54, 57 por ciento. Obviamente hay un componente que antes fue liberal y que está apoyando a Ortega. Entonces, es como decir, no me has dejado más remedio que apoyar a Ortega debido a que no has sido capaz de ponerte de acuerdo para poder enfrentar este autoritarismo que estamos viviendo. Pero vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos para terminar de hablar de los puntos más importantes de estas encuestas. Gracias por acompañarnos y no se muevan, regresamos con nuestros entrevistados en breve.